Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo canal, perdón, a un nuevo vídeo para el canal que de momento me estoy pensando si hacer una serie sobre esto, sobre el remake de Resident Evil. Es el remake que salió para Gamecube hace ya unos años, no es el original, pero conserva muchísimo, a mi modo de ver conserva muchísima esencia de lo que era ese primer Resident Evil, tanto el 1 original como el directo SCAD. Conserva muchísimo, muchísima esencia de eso. Han sacado oro a un pack para PS4, bueno ahora hace un tiempo ya, ya hace ya bastante tiempo, un pack con el Resident Evil 0 y el Resident Evil 1. El 0 no es ningún remake, es un lanzamiento que salió para Gamecube directamente, para esa plataforma, que nunca la tuvimos en PS2 y solo los que en su momento tuvimos la Gamecube pudimos jugar. Yo solamente jugué en su momento en Gamecube a este, al remake del 1, y el 0 no lo tuve hasta años después que lo compré como colección. Así que vamos a empezar una nueva partida y vamos a rememorar un poquito cómo empezó todo, cómo empezó toda esta saga, de dónde sale, de dónde viene. Porque creo que leí en Flip Boar o por ahí que se ha acabado, se ha acabado Chris, se ha acabado Jill, Claire, León... Digamos que son un poco ya del pasado. Quieren dar un nuevo comienzo, cosa que me parece genial. Quieren dar una nueva estética al juego que me parece perfecta. No me desagrada nada que cambia eso en la saga. Y leí en un Flip Boar o por ahí que dentro del Resident Evil 7 van a ser pequeños homenajes a... a su saga, digamos, ¿no? A personajes de la historia, a situaciones, a comentarios... O sea, todo relacionado con todo lo que ya hemos visto, que es desde el 1 hasta el 6. El 7 ya empieza de nuevo. He elegido personaje y no he comentado que es importante. Es como una norma no escrita, un truco, no sé, como queréis saberlo. Seguro que muchos ya lo sabéis, pero por si alguien no lo sabe... Jugar con Chris es un poco más difícil que jugar con Jill. Si juegas con Chris, empiezas solo con el cuchillo, no recibes ayuda de Barry, tienes menos objetos en el inventario... Digamos que tiene un poquito... una dificultad extra añadida al jugar con Chris, ¿no? Entonces a lo mejor os interesa empezar con uno o con otro, si es la primera vez que jugáis o hace mucho tiempo que no jugáis, como yo, que prácticamente ni me acuerdo de la mansión. Entonces a lo mejor os viene... os parece mejor ir con Jill, ¿no? Tienes más armas que no consigue Chris y tal. Pero bueno, a cuestión de gustos. Por cierto, no he comentado que esta intro me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque respeto un montón. Creo que hasta este detalle de la vista en primera persona y todo, también la tenía la intro del Resident Evil original, el de PS1. Que si no la habéis visto, os lo recomiendo encarecidamente. Porque eran personas reales. Se grabó con personas reales. Parecía una película muy mala de serie B de tercera, pero no sé, tenía ese toque especial, veía a esa gente real en un videojuego en aquellos años, era increíble. Aunque bueno, si la veis y la comparáis a esta, pese a que esta es virtual, os aseguro que le dan mil patadas gráficamente a esa primera intro de Resident con personas reales, repito. Pero no sé, el detalle de tener una persona real en aquellos años... Estaba muy bien. Aquí estaríamos viendo a perros de verdad, maquillados en esa intro. No sé, os recomiendo. Si nunca la habéis visto, os recomiendo ver esa primera intro. Da mucha nostalgia. Y esta intro respeta mucho esa primera intro también del 1. Creo que les falta un detalle, que es cuando uno de ellos encuentra una pistola en el suelo y la levanta y bueno, no quiero decir lo que pasa porque deberíais verlo, pero esa intro del Resident 1 original es mitiquísima y está muy brutal. Y ahí va Wesker, sí señor. Y aquí veremos qué es lo que le pasa a Wesker. Aquí Wesker es amigo, no es. No está infectado por ningún virus y es un compañero de... Es un compañero de stars contigo, ¿sabes? Así que veremos un poquito qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede, por qué este hombre se vuelve loco y ya veremos, a ver. Me gustaría intentar... A lo mejor Jim lo consigo y abro mucho la boca y en la primera esquina ya lo pierdo. Pero intentaré no matar a nadie sin pisar a ningún zombi, sin utilizar objetos de defensa. A ver si podemos sacar ese trofeo de acabar trafuso y matar a nadie. O incluso, intentaré ir un poquito rápido, aunque deje aquí estas... Estas escenas, porque, a fin de cuentas, haciendo un gameplay, está bien dejar estas escenas, ¿no? Porque... No estoy haciendo una guía sobre el juego, no hago una guía de cómo conseguir ciertas cosas, entonces me gusta pararme en la historia para que la veáis, pero intentaré ir un poquito rápido, sin pararme demasiado en muchos sitios. Intentaré que lo veáis todo, ¿no? Que veáis todas las cositas que hay por hacer, pero no quiero pararme demasiado para no hacer muy largos los vídeos, porque ya estamos también incluyendo las escenas del juego. Entonces vamos a ir un poco a tiro fijo, sin pararnos demasiado, pero os digo, intentaré comentarlo todo e intentaré enseñaros todo lo que se puede hacer. Aquí encontramos un escudo, yo recomiendo que veáis lo que veáis, da igual el momento, si tenéis hueco, cogerlo, seguramente os hará falta más adelante. Y si ya lo tienes en el inventario o en el baúl, mejor que mejor, menos vueltas te evitas. Entramos por aquí. Esta imagen es igual, pero igual. La han conservado igual del primer Resident Evil. Esto ya no, por supuesto, pero esa imagen en la que él estaba agachado con el cadáver de Kenneth, creo que se llama, Esa imagen es sacada tal cual del Resident Evil original. Vamos a informar a Wesker y a Jill de lo que nos está pasando. Y no hay nadie, estamos solos. Han desaparecido. Hombre, después de lo que acabamos de ver, yo estaría acojonado. Si llego y no veo a nadie y aún por encima me encuentro una pistola. Acojonado. Como os decía, al principio, Chris no tiene pistolas. Hasta que no llegas aquí, no la recoges. Yo, porque he visto al zombie y he vuelto para atrás, quien a lo mejor juegue por primera vez, sigue, escapa del zombie e intenta meterse por otra puerta. Con Jill es posible, con Chris, te dificultas mucho el juego a ti mismo porque no recoges esta arma que al principio te va a venir muy bien, muy, muy bien. Ya con el arma en la mano, empezamos a investigar la mansión y a ver qué nos ofrece y cómo podemos resolver estos puzzles y vamos allá. La mansión varía un poquito, un poquito, a la del uno, a la original. O sea, hay este salón, el siguiente pasillo que vamos a ver. Hay muchísimas cosas que son tal cual. O sea, que las han mejorado gráficamente y ya está. No se han complicado. Pero hay otras cosas que las han cambiado para darle un poco de cohesión, digamos, a la casa. Que no es como el uno que te metes una puerta y sales en un sitio y dices tú, ¿what? O sea, es imposible que salga por aquí. Pero bueno, ahora le han dado un poco más de conexión, de cohesión, perdón, tiene un poco, unas pocas más habitaciones que digamos que distribuyen mejor la casa. Y aquí nos encontramos los primeros objetos. Un clip de pistola, un cargador y dos plantitas verdes. Las famosas plantitas verdes. Que con los años, digamos que la saga se dio cuenta o estarían cansados de que le hicieran la broma. Pero vamos, yo no quiero decir qué es a lo que se me parece esto. No quiero decirlo. Así que vamos para allá. Menos mal que con los años lo cambiaron y ahora es un spray. Se curan echándose como un spray. Como una medicina. Pero aquí parecía otra cosa totalmente. Lo siento, pero sería un mal pensado, pero parecía otra cosa. Bueno, aquí tenemos a mi amigo Philip en el suelo. Que este se va a levantar más adelante. Es algo que añadieron aquí, que esto no estaba en los Resident. cuando un enemigo cae, lo matas, su cuerpo queda en el suelo. Y en un futuro, si no lo quemas y dejas su cuerpo así, como está, se levantará y pasará de ser un zombie a un infectado. Y va a correr que se las pelan. Pero que se las pelan. Va a correr el tío, ¿sabes? Entonces, vamos a intentar no matar a nadie para que no nos pase eso. ¿Veis que me acabo de dejar un cuchillo por detrás? ¿Vale? Que eso es un objeto de defensa. El trofeo que os comentaba tampoco incluye... O sea, incluye también, perdón, también incluye los objetos de defensa. No se pueden utilizar objetos de defensa ni cuchillo, ni pistola, ni pisar a un zombie, ni nada. Os digo, no es algo que me vaya a poner a ello, que lo quiera sí o sí. Pero bueno, vamos a intentarlo, hacerlo. Si en un futuro me veo un poco apurado, pues, la utilizaré. Utilizaré armas y ya. Lo que sí no voy a utilizar de ninguna manera serán los sprites. Sprites no voy a utilizar, solamente utilizaré las hierbas que me encuentro en el juego. Los botiquines, o sea, los botiquines con spray no los voy a usar. Más cositas. La flecha. La flecha es el primer objeto que os van a dar para deciros que examinar es muy importante. Muy, muy, muy importante. Examinamos las cosas, leemos lo que nos tiene que decir, para ello se han tomado su tiempo, su dedicación y podemos examinar cada objeto que nos encontramos. Y muchos son como estos, tienen algo más, no son, no es todo lo que parece. La punta de esta flecha está hecha de peridotita, la esmeralda de los pobres. Perfecto. La utilizamos aquí, que si no hubiésemos examinado y la hubiésemos extraído de la flecha no nos cabría y no sabríamos dónde meter la flecha y venimos a esta tumba. Que esta tumba, esta tumba. Quedaos con esta tumba, solo os digo eso. Quedaos con esta tumba. Aquí tenemos las cuatro máscaras que en un futuro tendremos que poner, pero bueno, no nos adelantemos. Aquí tenemos un libro, libro de la maldición. Perfecto, y como os acabo de decir, examinarlo. Es un libro titulado Libro de la maldición. Le damos la vuelta y aquí vemos una llave incrustada. ¿Quieres cogerla? Sí, por supuesto. Tienes el objeto llave de la mansión y el libro se abre. Libro de la maldición. Las cuatro máscaras. La primera no dice vilezas, la segunda no huele la inmundicia, la tercera no ve la malicia y la cuarta ni dice, ni huele, ni ve las perfidias. Cuando las cuatro estén en su lugar, la depravación se extenderá. Y como os decía, esas máscaras de las que nos hablan las colocaremos aquí, en ese sitio. ¿De acuerdo? Podemos examinar la llave que nos dirá que es una llave espada que nos abrirá ciertas puertas de la mansión solo las que tengan una cerradura con la marca de una espada. Luego hay marca de casco, marca de armadura, etc. Así que está bien examinarla para saber qué llave es. Llave espada. Perfecto. Ya tenemos todo. Tenemos llave. Hemos avanzado un poquito. Creo que vamos a dejarlo por aquí. el primer capítulo. A ver si os gusta, a ver si os rememora los viejos tiempos. Me hubiese encantado traer el uno, el original de Play 1. Bueno, sabéis que hay muchas cosas que, aunque las tengas compradas, PS4 no deja descargar. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!